Gracias, y con un bravo de todos los que sonados. Estudiante. Hice esta canción para el presidente, para que por fin sepa lo que tiene la gente. La gente tiene hambre, la gente tiene frío, la gente está rugando que no deje su respiro. Siguen los tarifazos, siguen en la sumando, y acá solo los ricos son los que están contentos. Dijo pobreza cero, y eso no están logrando, porque acá en Argentina ningún pobre está quedando. El dólar por las nubes, el peso por el piso, y acá estamos esperando lo que nunca se hizo. Fueron solo promesas, promesas de campaña, y a todos los votantes les bajaste bien la caña. Sube las tarifas, sube la inflación, pero nunca sube la jubilación. Tampoco los salarios que siguen decayendo, en vez no nos piden que sigamos resistiendo. La campaña del miedo, los magritas decían, y son llenos de odio como tontos le creían. Creían en los medios y en lo que ellos decían, hoy tienen su heladera que la viñeta vacía. Vacía la ladera, vacía el corazón, vacía sus bolsillos y vacía la ilusión. No sé cómo este hombre, llegó a ser presidente, y voté por el futuro y no cago bien en el presente. No sabe ni escribir, no sabe ni leer, es un tipo manejado por los que tiene poder. Nadie en el gobierno cree en la educación, porque para la gente solo es resignación. Escúchame Mauricio, escúchame Vidal, calle, en la escuela pública y voy a ir a la universidad. Porque la gente pobre también tiene proyectos, pero por sobre todo también tiene derechos. Derecho hacia ustedes que planean funeral, pero nos falta mucho, el pueblo va a estar allá. Macri se pregunta cómo reactiva el consumo, no lo sé, decime vos. Pedazo de gatuno, Macri está caliente, odia las mentiras, pero todas sus promesas son de gran expectativa. Hablas de hacer esfuerzos, hablas de privaciones, sin embargo vos, viviste vacaciones. El país se te llama, todo se está incendiando, entra tanto vos, seguís pelotudiendo. La gente está cansada, la gente no da más, por eso les pedimos por favor para sanseñar. No te importa el país, ni los trabajadores, vosotros no gobernos para no ser vacunadores. En todo tu gobierno solo te quejaste, de la pieza derecha pero nunca activaste. Señor presidente, quiero que me respondas, ¿a dónde va la plata? Que ya nadie se roba. La plata del Estado, la plata de la gente, todas las están gastando. Va a tener consciente, en vez de estar pensando, que ya va a renovar. Decime qué problema, pensá solucionar. Esto no se entiende, esto no está claro, lo único seguro que caiga todo encerrado. La grita que ustedes vinieron a soñar, la hicieron más profunda y mi vida reinará. Esto último les pido, esto último les ruego, dejen de echar la culpa, de fienden y traemos. Acá estamos cansados, acá estamos sufriendo, acá hace cuatro años que ustedes son el gobierno. Un aplauso.